El mes de septiembre llegó, y con ello, también una nueva era dentro de lo que respecta a nuestro amado puerto, aunque algo que también llegó para todos los que nos lo pidieron, son los resbalones de progreso hoy. Sí, esa sección donde nos olvidamos de todo, hasta de los errores que comete la nueva maestra de ceremonias del ayuntamiento, y donde los más serios lanzan una sonrisa, y hasta se nos ponen al brinco. En este mes no cabe duda que lo más relevante fue la llegada del alcalde José Cortés Góngora, quien el primer día de este mes tomó posesión de sus cargos, para que de esta manera, él y su mano derecha, Freddy Santos, por fin llegaran a su nueva casa, al menos durante los siguientes tres años. Creo que ya llegamos. Otros que comenzaron bien sin duda, fueron los estudiantes del cobay. Eh, sí, los estudiantes del cobay, en lo que fue la ceremonia de inicio de cursos, sin embargo, alguien que no la pasó muy bien, dejando a un lado la falta de coordinación de la escolta, y los problemas con el equipo de audio, fue el director del cobay en Yucatán, que dispuesto a levantar los ánimos de los chamacos, estos no le respondieron igual. ¿Cómo están por allá? Lo que pasa es que a veces siento como, como que la gente no me hace mucho caso. A ver, ¿cómo se siente ese ánimo, jóvenes, de primero? Les quiero hacer una pregunta a todos ustedes, ¿ahí por ahí alguien juega fútbol y básquetbol? Levanten la mano y juegan fútbol y básquetbol. No sé por qué sigo creyendo que nadie me hace caso. Todavía, como gente, les da pena, ¿no? Que cuando hablo nadie me pela. Les da pena, les da pena, les da pena. El mes de septiembre, también conocido como el mes patrio, trajo consigo la celebración del grito de independencia, aunque bueno. Por ahí hubo algunos que prefirieron utilizar el celular y perderse un ratito del programa preparado para esa noche. Uno de ellos, Daniel Wicap, conocido integrante de una agrupación de ska y coordinador de turismo. Muchísimas gracias. Decidamos como se merece a esta gran intérprete. Ella fue, Lili Rodríguez. Curiosamente, al otro día, el desfile conmemorativo trajo al puerto un incidente que nadie se dispuso a perder, ya que los celulares ahora sirvieron para grabar el momento en que el subdirector Mario Pérez del Cobay pasara junto con la plantilla de esa escuela, pues el año pasado cometió un pequeñísimo error. ¡Qué bruto, Focalicero! De esta forma, en punto de las 9 de la mañana, el momento esperado se vivió así. La institución escolar prepara a jóvenes de ambos sexos para cursar el bachillerato y prepararnos, ya sea para que continúen sus estudios. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Y aprovechando que nos encontramos a mitad del mes de septiembre, recordamos como la entrevista al modelo peruano Yang Chang Paredes se convirtió en la más tardada en la historia de Progreso hoy y no precisamente por lo declarado por el joven y su representante. Yang Chang, él viene... no, repetimos. ¡Córtale, córtale! El periódico, el... repito. ¡Córtale, córtale, córtale! Hoy tenemos como invitados aquí en el estudio, pues a... ¡Córtale, córtale! Se tiene planeado que se realicen en... ¡Echenle el fuá, mis chavos! ¡Echenle el fuá! ¡Fuá! 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 Como dijimos hace un momento, el puerto de Progreso tuvo bastantes cambios y muchos proyectos en puerta. Uno de ellos, el banderazo para llevar a cabo la descacharización en las calles de Progreso. Esta ceremonia tuvo lugar en el Palacio Municipal y quien más llamó la atención fue Arturo Quesada, coordinador de Ecología y Medio Ambiente. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? ¡Figúrate! No hagas caso, Lucas. Eso lo dicen únicamente porque saben que a mí me gustan mucho los tacos de barbacoa. Pero si de salir ganando se trata, tenemos que hacer mención al doctor Sergio Bates, quien por una extraña confusión de la nueva maestra de ceremonias, fue presentado dos veces en aquel evento. Y así mismo queremos agradecer la presencia del doctor Sergio Bates Angulo, director del Centro de Salud de Progreso. Al doctor Sergio Bates Angulo, director del Centro de Salud de Progreso. Los que tampoco pasaron desapercibidos fueron los niños, pues en el homenaje al natalicio a José María Morelos, despertaron la curiosidad en Fernando Martínez, director de obras públicas, y un par de funcionarios, pues al final de la ceremonia se dispusieron a jugar en las instalaciones del parque como unos chamacos. Y hablando de pequeños, quien también llamó la atención fue sin duda esta pequeña, pues prácticamente impuso el ejemplo de cómo leer al síndico Enric Ordaz, luego de que el funcionario cometiera algunos errores en su lectura. Logrando con esto, apoyar a las personas que más lo necesitan, lo necesitaban, que más lo necesitan, lo necesitaban, que más lo necesitan, lo necesitaban, y fue considerado que este sea el puerto de mayor importancia para el sector comercial en la vía. Menos mal, Godínez. Y dime, ¿Qué tal estudiaste tú? Nada. De esta manera, terminó un mes que nos trajo varios eventos, hechos y, por supuesto, resbalones por todos lados de parte de conocidos y extraños, esperando que durante el mes de octubre la Cámara de Progreso hoy continúe captando lo más sobresaliente de cada rincón del puerto. Con imágenes de Oscar Pérez, Jesús López.